¿Qué pasa en las redes, señor Julio Clemente? Una ola de ciudadanos ingleses se ha desatado, viniendo a la República Dominicana a buscar, entre otras cosas, cariño, afecto y la ternura de una mujer caribeña que les dé el buen trato que caracteriza a la mujer dominicana. Yo quiero que ustedes vean este video que ha salido a la luz pública donde el británico compartía y disfrutaba con Wilfa Soto allá en Cotuí para los que tenían dudas. Ponlo a pantalla completa, Valor, por favor, brevemente. Miren ahí. Para quienes tenían dudas de que el caballero, pues, se llevaba muy bien con la dama. Ya todos sabemos lo que sucedió allí. ¿Y qué pasó con el británico y con Wilfa, que luego lo llevó al destacamento porque entendía que el señor no podía seguir en su casa porque comía como un caballo? Y no ponía ni uno. Y no ponía ni uno. Pues resulta que el señor en Inglaterra está triste y decía o escribió en su cuenta de Facebook que le hacía falta el cariño de los dominicanos y, sobre todo, los afectos que tenía con la señora Wilfa Soto. Ustedes saben la situación que se presentó con el británico Cuba hasta que buscarle el pasaje y hacer prácticamente una cadena de oración para que ese hombre se vaya de aquí. ¡Ah, caray! Pues ustedes se sorprenderán si les digo que el hombre tiene pautado venir a República Dominicana nueva vez. ¡Cómo! Y que vuelve, adivinen, nada más y nada menos que a qué. A dejarse chapear. El caballero hizo la confesión de que le hace falta el cafecito caliente de otra dama que conoció aquí. ¡Ah, bueno! Y que va a venir en junio nada más y nada menos a proponerle matrimonio a otra con tu isla. ¡Ele multiamoroso! Yo no sé si ese señor... Pero ¿y no dijeron que él tenía unos problemas? Que él tenía problemas y no tenía problemas. El problema de él es que no tiene cuatro. Que no tiene con qué caerse muerto. Es el gran problema. Es el gran problema. Es la atención médica, psicológica y todo eso. Señores, esto no se queda aquí. Otro británico vino también al país en busca de una mujer dominicana. Y ante ese tipo de eventualidades, porque han sucedido en Inglaterra otros hechos que no se conocen en los medios de comunicación, se ha determinado como una política de Estado, Harold. La Secretaría de Estado para enfrentar la soledad. ¡Oigan esto! ¡Oigan esto! ¡Oigan esto! ¡Oigan esto! ¡Oigan esto! Para enfrentar la soledad, Julio. ¡En serio! ¡En serio! Ante el incremento de hombres que vienen a buscar mujeres aquí a República Dominicana. ¡Sí! ¡Sí! Tiento, no, relajo! ¡No! Los ingleses han determinado y han creado este estamento de gobierno llamado Secretaría de Estado para enfrentar la soledad. La primera ministra británica, Teresa May, anunció la creación de una Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Cultura, Deporte y Sociedad Civil para tratar el problema de la soledad. ¡Oigan, soledad! Que afecta a más de nueve millones de personas, jóvenes mayores, en Reino Unido. Según informó Downing Street, el despacho oficial de la jefa de gobierno, Tracy Crouch, de 42 años y actual Secretaria de Deporte y Sociedad Civil, asumirá esta nueva función. O sea, señores, irán a mandar un embajador para acá. Que es muy probable que manden un representante del Ministerio de Personas que están solas desde Inglaterra. El show sigue saliendo para todos y ahora sale para el guiso.